Esta es la crónica de los desencuentros entre Laporta y Xavi. 1. Tras ganar la liga, Laporta, sin consultar a Xavi, le desmonta la estructura deportiva y se carga a Jordi Cruyff y Mateo Alemán, que eran un poco la guardia pretoriana del entrenador. 2. En verano, Xavi espera que le refuercen la plantilla y exige el fichaje prioritario de Zubimendi para sustituir a Busquets. Y también pide a Bernardo Silva y a Kimmich, con los que había hablado, para el centro del campo. 3. La sorpresa es que dé con una reunión, en lugar de decir que lo van a intentar, le comunica que tienen otros planes y que van a fichar a jugadores de Jorge Mendes. 3. Xavi ve cómo se debilita la plantilla con la marcha de Dembélé, de Busquets, de Alba, de Kessier o de Eric García. 4. Xavi ve cómo le impone Laporta el fichaje de Joao Félix, aunque no ve necesario. 5. Aunque renovó hasta 2025, Xavi se va enterando que Laporta le presiona, diciéndole a los periodistas que si no gana este año la Liga o la Champions, no va a acabar cumpliendo su contrato. 6. El 27 de noviembre, tras un parón por las elecciones, Xavi hace un once titular contra el Rayo Vallecano, Sin Araujo, Rafinha, Joao Félix, Gundogan y Koundé. Laporta monta en cólera y comenta con muchos periodistas que Xavi no sabe gestionar la plantilla. Y en el chiringuito informamos que Laporta empieza a decir que piensa en Márquez para sustituirle. Al día siguiente, Laporta va a Palamós y, en efecto, se fotografía con Rafa Márquez. 7. El Barça pierde 2-4 contra el Girona y Xavi defiende en rueda de prensa que se ha perdido por las ocasiones falladas de los delanteros. Pero, en cambio, se entera que Laporta lo que va diciendo es que Michel, el técnico del Girona, le ha dado una lección táctica. 8. Tras esa derrota, Xavi hace la convocatoria para jugar en Amberes en Champions y da descanso a Gundogan, a Lewandowski y a De Jong. 9. Laporta se enfada y le obliga a convocarlos. Xavi dice en la previa que, bueno, ha sido una decisión consensuada. Pero Deco, al día siguiente, lo desviente. Xavi se siente desmentido y desautorizado internamente. 9. El Barça es humillado ante el Madrid en la Supercopa, cosa que pasó a la inversa del año pasado. Y, bueno, Xavi detecta que, en lugar de intentar sacar la importancia por ser una competición menor, ve como Laporta, que domina muchos medios en Cataluña, están subiendo el volumen de las críticas e informan que, además, Deco empieza ya a tantear también a Thiago Mota. 10. Xavi ve que están dinamitando su trabajo y que no confían en él desde dentro. Y, encima, el equipo lo está notando porque obtiene malos resultados, hasta que decide anunciar que se irá al 30 de junio. Medida que espera que haga que Laporta y todos sus medios dejen de criticarle tanto para tener un poco más de tranquilidad. Evidentemente, Xavi no va a criticar nunca públicamente a Laporta, aunque esté decepcionado con él, porque es el presidente y porque al final le está agradecido por haberle dado la oportunidad de cumplir su sueño de ser entrenador del Barça.